Hoy hablaremos de con cuantos capítulos finaliza Fugitivas en busca de la libertad Hola mis queridos tlawicolers, después de dos meses y 29 días de su estreno la telenovela titulada Fugitivas en busca de la libertad que ha estado bajo la crítica del mundo telenovelero porque a muchos no les ha gustado la trama porque dicen que está aburrida y que nunca pasaron del tema de la investigación de Lorena Martínez aparte de que han criticado demasiado que hayan puesto actrices que supuestamente no son conocidas y es que este es un tema de nunca acabar porque piden rostros nuevos en las narrativas y cuando los ponen tampoco les gustan dicho esto, aunque a algunos se les hagan actrices que no son conocidas lo cierto es que llevan años en el mundo de la actuación teniendo diversos personajes en la televisora de San Ángel lo que si les debo decir es que aquí lo único que no criticaron fueron las edades de los protagonistas porque ya ven que hasta eso ven hoy en día siendo el remake de la telenovela chilena Preciosas del año 2016 teniendo un inicio más alto que su antecesora el amor no tiene receta que tuvo 2.9 millones aquí Fugitivas en busca de la libertad inició con 3.2 millones pero luego no se sabe que sucedió que bajó demasiado y no logró superar a el amor no tiene receta que siempre se mantuvo con buenos números de audiencia ahora Fugitivas ha tenido hasta 2.2 millones manteniéndose en una media de 2.3 a 2.7 millones por capítulo muchos dicen que es por las críticas que tuvo desde un inicio por su elenco aunque a los que si nos ha gustado la disfrutamos mucho desde su inicio hasta ahora que va a llegar a su final con esto acuestas el melodrama de Lucero Suárez que es protagonizado por un elenco coral entre los que están Daniela Álvarez Sashi Tamashiro Rocio de Santiago Marlene Kalp Arad Betge y Erika Buenfil en los roles antagónicos están Flor Martino Gema Garoa Arturo Carmona Paulette Hernández y Guillermo Quintanilla pero se preguntarán ¿cuántos capítulos tendrá esta historia? pues debo decirles que en el mes de abril cuando se realizó la primera reunión para presentar el proyecto a la prensa debido a que tendría su estreno en el mes de mayo al finalizar Tu vida es mi vida en el horario vespertino de las 6.30 de la tarde ahí la productora comentó que el libreto tenía 157 capítulos pero los resumirían en un total de 85 cual fue la sorpresa que como tristemente el productor Nicandro Díaz pereció en el mes de marzo tuvieron que enlatar fugitivas para estrenarla más adelante en el horario que ocupaba Nicandro que es el de las 8.30 de la noche cuando se dio la siguiente conferencia a la prensa a finales del mes de mayo ya la productora comentó que quedaron con un total de 80 capítulos de los cuales ya hemos visto 65 por eso nos restan todavía 15 más teniendo su desenlace el viernes 18 de octubre de este año 2024 dime que te parecen los capítulos con los que culmina y te gustó la historia cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!